Compañeros del Instituto, estaba recordando que tener posiciones políticas es importante porque nosotros somos politécnicos, pero es esa la combinación que permite. El año pasado fuimos el primer municipio que hizo un foro por la paz, foro censo por la paz. Y ahí recibimos un montón de votos resolutivos que decían cuidado que ocurra lo que ocurrió en otros años, que en vez de aumentar disminuye la población o que no nos censan o nos censan en otro lado. Tenemos acá un montón de votos resolutivos, expresamos nuestras dudas, expresamos nuestros puntos de vista y ahí salió la frase, gracias a las juntas vecinales, a FEJUVE, gracias a las asociaciones comunitarias, las comunidades campesinas, los AILUS, las marcas, quedó una frase, amo la paz, me quedo en la paz, me censo en la paz. Y esto ha sido lo que nos ha movido. Por supuesto, como todo, nada es fácil, todo depende de la voluntad política que tenemos. Esta mañana, para decirles una cosa, producto de esta voluntad, hemos llegado a acuerdos con el sector del transporte para empezar la restricción desde el AILUS, cosa que parecía imposible. Yo he prometido la paz en paz. Y voy a extremar lo más posible para que los paseños no seamos parte de la confrontación y el odio. Por supuesto que yo tuve una posición clara sobre que el censo se podía hacer en el año 2023. Pero también me di cuenta, con una frase que fui a Santa Cruz, les dije, cede él para crecer. Vamos, seamos realistas, pisemos tierra. Y este alcalde tiene sueños, pero no se pierden los sueños, porque lo que a mí me interesa es el bien común. Una vez que se puso a trabajar, nos pusimos a trabajar con el INE, fíjense, en seis meses, siete, pongámosle, hemos logrado lo que parecía imposible. Y eso es, una vez más, la sumatoria de voluntades. La sumatoria de pensar en la ciudad. La sumatoria de pensar en la gente. Aquí está. Esto es lo que posibilita. Yo agradezco al INE mucho, porque ha habido una apertura, a su director departamental, con el cual hemos estado trabajando más seguido, a mi equipo, a mis subalcaldes, que entendieron que había que apoyar, y no como un edificio, tres edificios, que no nos dejaron entrar. Bueno, ya nos dejaron entrar. Pero su argumento era, no, pues, ¿cómo vamos a entrar? Si el alcalde no está de acuerdo con el censo. El alcalde no estaba de acuerdo con la fecha del censo. Pero el alcalde quiere el censo, porque se nos necesita. Y entonces, esa adhesión de la gente se cambió, y esos tres edificios nos han permitido entrar. Porque de eso se trata. Se trata de pensar en el bien común, pensar en la paz. Gracias, señores del INE, gracias, compañeros y compañeras. Vamos cumpliendo los sueños, los sueños que siempre nos hemos propuesto. Pensando en el bien común, la paz en paz, siempre saldremos adelante. Este es el mejor ejemplo de la voluntad que tenemos los paseños, los chucutas, de hacer las cosas bien para el país, también para nosotros, para nosotros y para el país. Muchísimas gracias, señores subalcaldes, señores juntas vecinales, asociaciones. Afuera ha quedado todavía más gente, por gente que quiere censarse en la paz, que ama la paz y se queda en la paz. El día 31 de este mes, yo estoy haciendo un recorrido por toda la zona rural de nuestro municipio, que además es poco conocida por nuestros periodistas, los invito a que conozcan, como bien decía el director del INE, que conocemos la paz altiplánica, conocemos la paz de las alturas y del valle de Caquetero, pero no conocemos la paz de 5.000 metros de altura, no conocemos el Zongo, Zongo Valle, no conocemos Jampaturi, donde puedes ver cóndores a vuelo, así, cuestión de que estés callado los datos y te salen los cóndores, y no conocemos que la paz, como municipio, tiene alturas de 400 metros sobre el nivel del mar y somos cabecera de Amazonía. Los invito, por lo tanto, el 31, para volver el primero en la noche a visitar aquellas zonas, vamos a ir a esas comunidades que son de la paz, que aman la paz, se quedan en la paz y se censarán en la paz. Muchísimas gracias.